Vamos a ver y compartir con ustedes un comunicado que acaba de sacar la familia de Antonio Gasal. Son siete puntos, realmente muy importantes todo, porque traen a la luz la situación actual de Antonio, que está internado todavía, está bajo los cuidados médicos, tratando de establecer cuáles son sus facultades, digamos, cuál es su visión general de su organismo, por las medidas que se pueden llegar a tomar a raíz de después de este resultado. Y también por el interés que despertó, ¿no? El interés que no solamente en el público, la gente lo adora, lo ama, Antonio Gasal. Y también en los medios, no estamos todos preocupados por la salud. Los primeros renglones tienen que ver con eso, ¿no? Ante lo que se está hablando, salen a aclarar con estos puntos, que me parece que son muy importantes, ¿en qué sentido? Primero, porque hablan de la enfermedad de Antonio, se empieza a manifestar fin del 2019 y principio del 2020, ¿no? Cuando empieza a afectar su salud mental. Se empieza a utilizar la palabra de salud mental, que fue progresivo. Que fue justo la temporada de Mar del Plata del 2020, Gonzalo. Él renunció a fines de enero, hubo ahí un litigio económico con Marín porque le había adelantado plata, pero ya se veía que algo estaba pasando con Antonio, que en el escenario era brillante, pero pasaban cosas. Sí, perfecto. Dice que siempre fue evaluado por profesionales y por su familia, dejando en claro cuál es la posición de ellos, que estaba cuidado. El tercer punto me parece que es el más importante en el sentido que puede tener derivaciones tanto civil como penal en la justicia, porque dice, una persona desconocida se mete en su vivienda y de ahí empiezan ellos a tomar otro tipo de medidas, llevar a la justicia... Pero la persona desconocida tiene que ver con esta mujer que trascendió las medidas de... Con esta mujer. No dan el nombre, pero sí hablan de una mujer que se buscó entrometer entre la relación de Antonio con sus familiares y amigos. Y es por eso que está la denuncia correspondiente. Es que es fuerte, para ustedes que lo conocen a Antonio, es fuerte lo que hizo esta mujer. Digo, filmarlo y él, viste, que le prendía las luces. Mostrar la intimidad. Mostrar la intimidad. Hay algo que... Digo, aprovecharse de alguna manera de una persona que no está bien. El Antonio más auténtico es el que vemos puteando en las notas que el Antonio que sumiso, que permite que una mujer lo grabe, que le va y le prende las luces para que le muestre toda la casa. Ese claramente no es Antonio Gazaya. Ese no es el Antonio Gazaya que está en eje o que está... ¿Cómo? Que conocemos. El que conocemos, claro, no es ese. Ese que estamos viendo ahora en el video. De hecho, con la carrera que tiene Antonio, poder rastrear... Porque siempre fue una persona de carácter. Pero digo, podés rastrear y no vas a encontrar ninguna nota de Antonio mostrando su casa. Su casa, no jamás. Le mando a entrar a alguien desconocido. Dentro de esos siete puntos hay un punto que hace mención a esto, al pedido de no exhibir o seguir exhibiendo estas imágenes que estábamos viendo recién, ¿no? A ese punto de desicapié. ¿Por qué? Primero porque ya creo que pertenecen al foro de la justicia. Y segundo porque saben que a Antonio no le hubiera gustado. Entonces lo dejan como bien asentado ese punto. Sí, porque está en la justicia el caso de esta mujer. Esta mujer ya tiene abogada, todo. Civil y penalmente. Penalmente por las amenazas que habrá hecho esta mujer en contra de los familiares de Antonio. Y civil tratando de averiguar con qué fin. Claro. Sí. ¿No? No hay una acusación. Tampoco en el comunicado ponen el nombre y apellido de esta mujer. Pero sí... Pero sí del episodio. Del episodio y que está investigando tanto la justicia civil de Capital Federal como la penal. Pero también esto despierta muchísimas preguntas que tienen que ver con que si Antonio Gazaya estaba solo. Entonces, porque si esta mujer pudo meterse o pudo entrar a su casa, quiere decir que claramente, digo, encontró un lugar para meterse. Sí. Hay una parte que me parece también que resalta y puedo responder a tu pregunta. Cuando habla de su afección de salud mental, ¿no? Que a fines de 2019 empezó a ser afectada. Y pone la palabra progresiva. Y es lo que hablamos el otro día nosotros. Ahora, con el diario de lunes, nos estábamos dando cuenta de algunas acciones de Antonio. Pero que tal vez uno la simulaba por su mal humor, por su forma de ser, digamos, viste, que a veces tenía ese tipo de reacciones. Obviamente, sabiendo lo que le estaba... Y es delicado hablar de enfermedades también. Es muy delicado. Bueno, pero acá con lo que voy a decir, ¿por qué la familia no se metió? Y capaz que la familia pasaba lo mismo. No, lo que dice el comunicado es que estuvieron al tanto desde ese año que vos decís y que se ocuparon. Que es la parte que quizás nosotros no sabíamos. Y que ayer Pierri por primera vez contó que debido a estos problemas, o sea, no era la rodilla como se decía en su momento. Sí, pero Pierri no fue claro. Sí, para mí cuando habló del contrato de Marín, el de la temporada teatral y el de Canal 13, dijo que la hija se dio cuenta que algo había. Pero sí, se dio cuenta, pero después cuando le preguntaste... No que tenía Alzheimer, ¿no? Claro, pero después cuando le preguntás claramente, ¿vos te diste cuenta o viviste una situación donde le notaste a Antonio perdido? No es fácil. No, yo no digo que sea fácil. Digo que él no se dio cuenta en ningún momento. Pero se dio cuenta que algo había. Y Maite... Por eso digo que no fue claro. Y hasta que los médicos realmente no le ponen el nombre, es difícil. Y ahora, Pablo, digo, ¿cuándo van a ser los patos a seguir? Ponen en el caso que los médicos digan, sí, bueno, Antonio tiene tal o cual cosa, ¿vuelvan a casa o lo internan? Como contamos acá, hay un juez que ordena, digamos, esta pericia, digamos, que se le haga a Antonio para saber si lo que están diciendo los familiares realmente es correcto o no. Y de ahí en más, tomar las medidas necesarias. Que puede llegar a esta, una curatela, como se le llama, o por ahí tal vez algún grado menor, digamos, de lo del accionar de la justicia en sí. Pero ya con la mirada de un juez.